qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a resolver dos ejercicios de división de una cifra vean que en el divisor tenemos una cifra aunque claro en el dividendo tenemos cuatro cifras pero no pasa nada vamos a explicar con detalle cómo se resuelven estas divisiones lo primero que tenemos que saber es que como el divisor es de una sola cifra vamos a comparar la primera cifra de nuestro dividendo con la del divisor y vamos a preguntarnos cuántas veces cabe este 3 o el divisor en este número y vamos a preguntarnos cuántas veces cabe el 3 en el 4 para esto es importante que ustedes sepan la tabla del 3 vean que 3 por 1 me da 3 así que cabe exactamente una vez 3 por 2 es 6 ya se pasa por lo tanto el 3 entra una sola vez en el 4 con esto empezamos a trabajar ya que ahora nos toca multiplicar 3 por 1 3 por 1 es 3 y ese resultado lo pongo aquí resto vean 4 menos 3 me da 1 y ya terminé la división con la primera cifra pero claro como son de 4 cifras ahora tengo que bajar la segunda cifra al bajar la segunda cifra la pongo aquí y se forma una nueva cantidad tengo un nuevo número que es el 11 ahora reviso cuántas veces entra el 3 en el 11 si ustedes se saben la tabla del 3 sabrán que 3 por 3 me da 9 o sea que cabe perfectamente pero 3 por 4 me da 12 o sea ya se pasa ese número que necesitamos es el 3 ya que el 3 entra 3 veces en el 11 sabiendo esto pues ahora multiplicamos 3 por 3 9 ponemos el 9 aquí abajo y restamos 11 menos 9 me da 2 de tal manera que coloco el resultado de la resta acá abajo y con eso ya terminé de dividir la segunda cifra pero claro hace falta bajar la tercera cifra y continuar con la división si bajamos el 5 vean se forma ahora el 25 ahora pensemos cuántas veces entra el 3 en el 25 que es el número que se acaba de formar el 3 en el 25 entra 8 veces y esto lo sé porque 3 por 8 me da 24 y 3 por 9 me da 27 o sea ya se pasa si fueran 9 veces así que solamente entra 8 veces el 3 en el 25 sabiendo esto llevamos a cabo la multiplicación 3 por 8 pues ya sabemos que es 24 restamos 5 menos 4 me da 1 y 2 menos 2 es 0 ahora bien bajamos la última cifra que es el 7 ponemos el 7 por acá y se forma un nuevo número el 17 ahora bien cuántas veces entra el 3 en el 17 volvemos a la tabla del 3 3 por 5 me da 15 así que podría entrar 5 veces pero 3 por 6 ya me da 18 o sea que se pasa de tal manera que el 3 en el 17 solamente entra 5 veces sabiendo esto pues llevamos a cabo la multiplicación 3 por 5 es 15 pongo el 15 por este lado restamos 7 menos 5 es 2 y 1 menos 1 es 0 de tal manera que ya tenemos terminada la división este 2 que ha quedado abajo me indica que hay un residuo o sea que la división no es exacta hay un sobrante de 2 pero 4157 dividido entre 3 da como resultado 1385 con residuo 2 veamos ahora un segundo ejemplo pero aquí pasa algo importante que puede que les ocurra a ustedes vean el divisor es de una cifra entonces lo comparamos con la primera cifra del dividendo pero el 6 no entra en el 1 porque el 1 es más pequeño cuando esto ocurre lo que podemos hacer es tomar dos cifras y ahora mirar cuántas veces entra el 6 pero en el 16 porque claro en el 1 no entra porque el 1 es más pequeño el 6 en el 16 entra dos veces así que ponemos eso por acá como sé que entra dos veces porque si multiplico 6 por 2 me da 12 pero si multiplico 6 por 3 es 18 o sea ya se pasa de 16 por lo tanto el 6 sólo entra dos veces en el 16 sabiendo esto vamos a multiplicar 6 por 2 es 12 ponemos el 12 aquí abajo restamos 6 menos 2 es 4 1 menos 1 es 0 ahora bajamos el siguiente número después de que restamos bajamos el siguiente número que es el 8 y tenemos ahora 48 cuántas veces entra el 6 en el 48 el 6 en el 48 entra 8 veces porque porque si yo me sé la tabla del 6 y multiplico 6 por 8 me da 48 exactos entonces ya sé que entra 8 veces ahora multiplicamos 6 por 8 es 48 vean restamos ahora 8 menos 8 es 0 4 menos 4 es 0 y con esto pues ya terminamos de dividir con el 8 pero hace falta una cifra así que vamos a bajar esta última cifra y voy a colocar el 3 por acá ahora miramos cuántas veces entra el 6 en el 3 pues el 3 es más pequeño y acá yo no podría tomar otra cifra porque ya no hay pero como el 6 ya no entra en el 3 y es la última cifra o es una cifra del medio entonces yo tengo que decir que no entra ninguna vez o sea tengo que indicar que es 0 porque porque puedo dejar la división de esta manera o puedo continuar con la multiplicación por 0 ahora vean 6 por 0 pues es 0 si restamos esto pues nos queda 3 esto lo pueden hacer o lo pueden dejar solo con esta parte de arriba que está muy bien ¿por qué? porque el 6 no entra en el 3 de tal manera que esta división tampoco es una división exacta porque si se dan cuenta hay un residuo o sobrante de 3 y 1683 dividido 6 es igual a 280 pero con un residuo de 3 si este video les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios